En las instalaciones del Centro Cultural San Pablo, en el municipio de Oaxaca de Juárez, se llevó a cabo la demostración de altares de muertos, los cuales son muy característicos en el Estado. Algunos de las y los habitantes de las ocho regiones de la entidad, tales como la Cañada, el Istmo y los Valles Centrales, brindaron su mejor esfuerzo para decorar la ofrenda en honor a los santos difuntos. El altar es diferente, por ejemplo, las memelitas de frijol, que se hacen, el mole negro con el chile guacle, que es diferente, el dulce de coco, que se hace con piña, solamente especialmente en ese día de muertos hacemos ese dulce. Durante el año no lo hacemos, no lo hacemos porque esa es tradición, es tradicional para ese día de muertos. Algunos participantes aseguraron que las ofrendas se componen de elementos que sirven para facilitar la llegada de las almas a sus hogares, tales como la sal, el azúcar y el agua. No, pues es algo que nos dejaron nuestros abuelos, esa herencia de que cada año recibimos a los fieles difuntos, con lo que usted ve aquí, con todas las tradiciones y cada cosa que ponemos aquí, de todo lo que hay, es este, pues ahora sí que tiene su significado. Por ejemplo, ponemos azúcar, que cuando ellos llegan es para que, si tienen una amargura, se fueron con una amargura, se endulcen, ¿no?, de que es distinto, ¿no? Y por ejemplo, tenemos la sal, que los purifica también, el vaso de agua, es para que el largo camino, que ellos vienen cansados de ese camino, con mucha sed, tomen el agua. Con grandes flores y frutos de la temporada, los altares llamaban la atención de los visitantes, quienes no perdieron la oportunidad de tomar algunas fotografías. Al respecto, el turismo expresó que estas prácticas no se deben de perder, ya que forman parte de la cultura oaxaqueña, la cual es reconocida y venerada a nivel nacional. Es una tradición que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, y es una tradición que yo pienso que hay que preservar para que las futuras generaciones puedan entender el significado de lo que es la postura de un altar de muertos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.